Hola, pues ya vieron el título, yo me basé para crear este video en dos puntos muy importantes y el primero es la educación y el segundo es lo laboral entonces basándome en eso, hice un poquito de investigación, hice algo de investigación y encontré algo muy interesante que igual y a lo mejor yo tampoco sabía de hecho pero en cuanto comenzamos a aprender idiomas, ya muchos sabemos que el inglés es como el idioma universal entonces esto pues ya está de más hablarlo y yo aquí quiero abordar dos idiomas que son fundamentales si queremos enfocarnos para la educación y buscar un trabajo en otro país o continuar nuestros estudios en otro país entonces la primera opción que yo recomiendo, quiero aclarar que esto es de mi punto de vista entonces el primer idioma que yo recomiendo es el francés en cuanto a educación, aquí en México han habido muchísimas oportunidades de becas como la MEXPROTEC y la MEXFICTEC entonces yo creo que en cuanto a preparación del idioma la misma universidad brinda como que esa posibilidad de prepararte y después aplicar a la beca eso es en cuanto a educación y es un punto importante que estoy abordando en cuanto a la posibilidad de beca y prepararte gratuitamente en el idioma que la universidad toma o ofrece en este caso a sus estudiantes en cuanto a la laboral Canadá y Francia son uno de los países, son potencia en realidad son países de primer mundo que tienen una tasa de empleo muy muy buena entonces eso considero yo que es como que un puntito hay que marcar la diferencia entre aprender un idioma para enfocarlo únicamente a educación o aprender un idioma para enfocarlo a educación y posiblemente a poder aplicar a una bolsa de trabajo en dicho país, ¿no? bueno, ahora si nos vamos por el segundo idioma este es el alemán el alemán es igual que parecido o es algo parecido en cuanto al francés del modo educativo y al ámbito laboral Alemania ya muchos sabemos o creo que casi todos o todos que es una gran potencia, ¿no? es una potencia en cuanto a tecnología, la economía muy estable entonces, si decides aprender alemán en cuanto a educación Alemania ofrece universidades gratuitas para los extranjeros eso es algo que yo tampoco sabía pero descubrí y es verdad o sea, Alemania ofrece universidades gratuitas incluso para maestrías si eres extranjero pero tienes que llegar con el idioma entonces yo creo que vale mucho, mucha la pena y en cuanto al empleo he conocido a muchísima gente incluso yo estoy en páginas de gente que es mexicana o es latinoamericana y que labora allá y destacan muchísimo la importancia de poder tener un buen nivel de alemán el inglés es muy indispensable pero no es suficiente solo el inglés entonces si quieres optar a conseguir una beca o ya sea un trabajo en Alemania tienes que empezar por el idioma entonces de ahí son los dos idiomas como que más útiles en cuanto a educación y empleabilidad que yo recomiendo fuera de tu país o sea ya sea en el extranjero ya sea, perdón, aquí en América por parte de Canadá o incluso en Europa entonces igual y esto lo estoy recomendando porque hay muchísima gente que de repente el inglés como que definitivamente no quieren saber nada con el idioma entonces buscan como que otra opción y yo recomiendo yo recomiendo en lo personal repito estos idiomas y sé honestamente que dan muy buenos resultados cuando lo enfocamos a la educación o a la busca de un trabajo y lo sé por experiencia de conocidos y pues ahorita afortunadamente hay muchísimas formas de poder accesar a información y de poder incluso desde tu país conseguir un trabajo para otro país entonces eso es todo chicos espero y les sirva esta info los veo en un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!